Música Los viernes hacemos recreos movilíneos que son recreos que hacemos distintas cosas a las que hacemos normal. Normalmente jugamos al pita, al fútbol, a estas cosas, pero los recreos movilíneos siempre hacemos como... Jugamos al tenis, bailamos y los marcos, los lunes, no me acuerdo ahora bien, hacemos recreos tranquilos, que hacemos yoga... Música El tema de la escuela invertida, escojo vídeos también y se los mando a ellos, pero después en el segundo ciclo estamos intentando empezar a formarlos digitalmente. Entonces, por ejemplo, pues este año estuvimos trabajando mucho con diferentes programas a nivel digital, con el tema de la impresión 3D, con este Tinder Card y después con el Scratch para trabajos de formación de videojuegos... Música Estuvieron iniciándose en este tipo de cosas... Música Es más emocional, que los niños de alguna manera identifiquen cuál es su emoción en cada uno de los momentos y por qué se provoca su emoción. Y creo que ese es un trabajo muy importante, muy interesante, es la base de muchas cosas y que a veces, pues bueno, sí sabemos que es importante, pero no le dedicamos a lo mejor el tiempo. Los niños que llegan a quinto o sexto educación primaria y son completamente autónomos y sobre todo muy prácticos, ¿no? Cualquier proyecto que ellos tengan que liderar, que tengan que mover incluso, pues a veces a cursos más bajitos y demás, resuelven muy bien, con mucha autonomía y la verdad es que da gusto verlo. Es un poco el tema del claustro, que todos estamos tirando por el mismo lado, porque a veces ocurre que no todo el mundo tiene la misma opinión o se cree que esto es la mejor manera o están acomodados o la verdad que cada maestrío tiene su librillo. Entonces, pues desde ese punto de vista, pues también eso es importante. Si todos más o menos creemos en un tipo de educación y nos estamos formando para tratar de, pues que todos tiremos del mismo lado, que unos tienen un lado, otros del otro, ¿no? Y en este momento, pues, concretamente está en el trabajo del claustro. Un poco tirando hacia lo mismo, confiamos en esta manera de trabajar y es que vemos, ¿no? Los avances y los progresos en los alumnos día a día. Y esto es, realmente tenemos esta oportunidad también por parte del apoyo de las familias, ¿no? Cuando se le proponen muchas de estas actividades, ¿no? Muchas veces los alumnos los desarrollan dentro de sus casas, ¿no? De sus casas. Si no es toda la actividad, pues es una parte importante de ella, ¿no? Y tiene que ser los padres detrás de los padres, ¿no? En entender también y confiar en esta manera, ¿no? En hacer escuela. Y eso es fundamental. Nuestra idea, bueno, pues es un poco afianzar, ¿no? Un poco esta manera de trabajar, que tampoco, bueno, que no sé, estamos todavía empezando, ¿no? Y lo que tenemos ahora es un poco que empezar a normalizar, afianzar bien y desde luego, pues también abiertos, ¿no? A cualquier otra propuesta que llegue y intentar, pues, que los programas que vayamos llevando a cabo, pues entroncarlos unos con otros, ¿no? Para ver cómo va a ser más sólido, ¿no? Garantizar de alguna manera, ¿no? Que estas niñas que empiezan con nosotros en educación infantil continúen con nosotros y terminan después la educación primaria, pues realmente tenemos unas competencias, ¿no? A estos niveles, pues, importantes. Yo les lo recomendaría a todo el mundo porque me encanta este colegio, si no lo tendrían a mis hijas aquí y simplemente porque es un colegio muy familiar, me gusta la forma que tienen de educar a los niños y sobre todo los proyectos que hacen, que me parecen súper importantes a esta, en el siglo en el que estamos. ¡Gracias!